Pedro Rodríguez Filo es un asesino serial brasileño condenado por la autoría de 70 homicidios, 10 de los cuales cometió antes de llegar a la mayoría de edad. También conocido con el apodo de Pedriño Matador, el criminal desahogó sus ansias de matar en personas con antecedentes criminales. También atentó contra quienes alguna vez lo habían ofendido. Nació el 7 de junio de 1954 en Santa Rita do Zapucal, en Minas Gerais, con el cráneo lesionado. La herida craneal pudo haber sido ocasionada por golpizas que su padre propinó a su madre cuando se encontraba embarazada. Filo comenzó su carrera delictiva a la edad de 14 años, cuando asesinó a disparos al vicealcalde de la ciudad. Su padre, que era guardia de una escuela, fue despedido de manera injusta por el funcionario por supuestamente robar comida. El joven homicida lo esperó frente al ayuntamiento y al salir le disparó con una escopeta. Al poco tiempo cometió su segundo asesinato matando al verdadero ladrón de comida, un guardia del otro turno. Pedriño escapó a la zona de Mollidas Cruces, en Sao Paulo. En ese lugar participó en algunos asaltos y mató a un narcotraficante. Se enamoró de María Aparecida Olimpia y vivieron juntos, hasta que su mujer fue asesinada por una pandilla enemiga. La muerte de su cónyuge fue el detonante que desató la furia del criminal, quien atrapó, torturó y asesinó a varios de los delincuentes que participaron en el crimen de Olimpia. Uno de los homicidios más notorios de Pedro Rodríguez Filo fue el que tuvo como objetivo a su propio padre, debido a que su progenitor había asesinado a machetazos a su madre. Pedriño fue a visitarlo a la cárcel y le dio 22 puñaladas. Después le sacó el corazón y comenzó a masticarlo. Fue arrestado el 24 de mayo de 1973. Durante su arresto, fue subido a una patrulla con otros dos criminales, incluido un violador, para ser trasladado a prisión. Cuando llegaron a las instalaciones policiales, los oficiales abrieron la puerta y se dieron cuenta que Rodríguez Filo había matado al violador. Ya encarcelado, Pedriño mató a 47 internos, lo que significa la mayoría de los homicidios cometidos por este monstruo. La mayor parte de las víctimas purgaban condenas por asesinato. Más tarde declaró que los reos asesinados merecían la muerte y que había disfrutado mucho matar a esos criminales. También comentó que su forma favorita de ultimar a sus víctimas era apuñaladas. El asesino inicialmente fue condenado a 128 años, pero los delitos cometidos dentro de la cárcel elevaron la condena a 400 años. Aunque según la ley brasileña, la pena máxima de prisión en ese país es de 30 años, por lo que fue puesto en libertad en el año 2007. Se sabe que ya libre, Pedro Rodríguez Filo trabajó como vigilante. El 15 de septiembre del 2011 fue detenido por posesión ilegal de armas y por tomar parte en motines ilegales. Gracias por ver el video.